¿Con qué tema vais a salir? Pues vamos a cantar un tema que es muy conocido y un clásico, pero a la vez lo vamos a modernizar. Vamos a hacer la canción de A mi manera en versión salsa. Bueno, me encanta. Yo voy a hacer una cosa. Vamos a dedicarlo a tres personas, a cuatro personas. A mi padre y mi madre, y a mi Lin y a Mari. ¿Vale? Perfecto. Eso está hecho. Venga, hecho, Sonia. Guapísimes, Mina, Vele. Gracias. Muy cerca está, lo afrontaré serenamente. Ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente. Jamás viví la intensidad y no encontré jamás fronteras. Jugué sin descansar a mi manera. Jamás viví un amor que para mí fuera importante. Tomé solo la flor y lo mejor de cada instante. Tomé, viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera. Si bien todo ello fue a mi manera. Tal vez lloré, o tal vez reí, tal vez gané, o tal vez perdí. Ahora sé que fui feliz. Que si lloré, también amé, y todo fue, puedo decir, a mi manera. Quizás también dudé cuándo mejor me divertía. Quizás yo desprecié aquello que no comprendía. Hoy sé que firme fui y que afronté ser como era. Y así, no crees seguir a mi manera. Porque sabrás ya la mujer. Conocerás por su vivir. No hay por qué hablar, ni qué decir. Ni recordar, ni hay que fingir. Puedo llegar hasta el final. A mi manera. No hay por qué hablar, ni qué decir.